¡Suscríbete al canal! Pues bueno, como sabéis, normalmente cuando lo que hacéis seguramente, los que estéis viendo este tutorial, es cuando tenéis honor, vais carjeando motas de honor por 400, no sé si tendré alguna con este, no, pues no tengo, pues os vais a quedar sin verla, eh, que he visto ahí, no, pues no tengo, no tengo, ¿esto qué es? Ah, sí, mira, lo carjeáis por motas, pues no, hay una forma más barata de honor con la que podéis ganar pasta, que es esta, mutilador de gladiador brutal, ¿dónde se compra? Ahora, aquí, llegáis aquí, le dais a todo, esto también lo podéis hacer en la horda, también os saldrá, lo estaréis viendo ahora mismo, supongo, donde se compra también la horda. Pues nada, lo único que tenéis que hacer, bueno, yo en este caso ya, como veis, estoy chupando todo el honor, llegas, haces así, esperas dos horitas, y después de dos horitas, pues se te pondrá la movida así, y puedes venderlo. Y por 16 gs, yo creo que es lo más rentable. Esto me lo enseñó el otro día un pícaro, porque estaba llorando yo como una magdalena, porque no vendía nada en subasta, y nada, pues me dijo, pues mira, tienes esta manera de conseguir pasta rápido y con honor. Pues este es el truco del almendruco de hoy, espero que os haya gustado, si queréis ver más trucos del almendruco podéis ver el coche del cochecito, muy mítico en nuestro canal. Y nada más señores, espero que os haya gustado, y si os ha gustado, dadle un like, compartir, suscribiros, y ese tipo de cosas. Hasta luego, hasta luego.